¡Vaya! ¿Qué crees que era eso, Melman? Hmm, a ver si lo adivino, Alex. ¡Algo terrible! Oh, venga. Por lo que sabemos podrían ser amistosos. ¡Oh, no! Vale. Hay demasiados tipos pinsudos para mí solo. Melman, ¿te apuntas? Estás de broma, ¿verdad? No pienso tocarlos. Puede que no haya que hacerlo. Vuela sobre esa plataforma. Desde allí podrás tirarles duriones. Seguro que no les gusta que les caiga fruta encima. ¿A quién le gusta? Bien hecho, Melman. Podrías dedicarte al lanzamiento de Durión. ¿En serio? Dudo que paguen lo suficiente como para que merezca la pena. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Una distensión en el hombro. Me pregunto si los lanzadores de fruta tendrán seguridad social. Creo que voy a descansar. Ya nos veremos. Vale. Cuida de ese hombro. ¡Nos vemos!